Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los champs? Como cada miércoles tenemos invitados, pero esta vez creo que sí se volaron la barra. Tenemos al hijo consentido. No, no al hijo consentido, ¿no, da? De Julio Sar Chávez, porque andabas bien pegado a él, güey. Sí, sí. Gracias por la invitación. Y bueno, no sé si sea su hijo, pero sí tengo muy buena relación con Julio, ¿no? Y duré mucho tiempo trabajando con él. Sin duda alguna, José Luis Castillo, este extraordinario boxeadorazo, no porque esté aquí, porque vamos a platicar por qué. Por qué ese tipo de títulos y todo. Y a toda la gente que lo busca en internet, el yaqui siberiano, ¿no tiene nada que ver? ¿O sí cuando estabas chavo, güey? No, 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 para nada. No sé de dónde saldría el apodo o quién lo puso, ¿no? Sí lo he visto en Wikipedia que sale eso, pero no, 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 para nada. Bueno, para que le corrijan, por favor, porque no, es el temible, temible, José Luis Castillo, el hijo chiqueado de Julio Sar Chávez y un extraordinario boxeador. Y a todos los champs, gracias. Llevamos 250 y tantos mil en YouTube, un poquito más de medio millón en Face. Y pues en las redes sociales también, póngale dedito, campana, seguir, porque la verdad, vamos creciendo a pasos agigantados. ¡Vamos! ¡Marco! ¡Hacónimo Barrera! ¡Helible! ¡Marco! José Luis Castillo Godínez porque si tienes madre así decían oye ¿por qué? ¿por qué nada más? por ejemplo me decían ¿por qué me aguanto mi barrera? pues es que así mi entrenador que no tienes madre ¿o qué? me puse tapia atrás si no pero se acuerda que es el nombre artístico por eso pero como que fue un periodista de México oh órale si si me va en tu short siempre le ponía barrera tapia en la parte de la cintura de atrás si porque ese comentario me hicieron ¿qué no tienes madre campeón? y yo si y mucha y mucha te mide unos 50 pero cabrón chingo de jefa que tengo órale no pero bueno siempre José Luis Castillo porque por nombre artístico a lo mejor más comercial más pegajoso más corto más pegajoso si efectivamente aparte se oye bien José Luis Castillo el temible ¿por qué el temible? fíjate la pudo eso me lo puso un periodista de Mexicali cuando vivía en Mexicali porque las primeras 8 o 10 peleas las gané y todas por knockout y entonces me buscaban rivales cuando peleaba 4 o 0 round y nadie quería pelear porque traía buen récord y supuestamente de ahí nació el temible porque todos me temían cuando empezamos a boxear suena bien hasta como que va con José Luis el temible Castillo fíjate que sí tiene mucho que ver a veces los los nicknames con los nombres el tuyo juega bien no lo había escuchado es que ya me había acostumbrado a decirte el Jackie Siberiano ¿cómo le digo? ¿es el temible o no? tú como quieras decir no importa para eso somos los amigos ah bueno eres del 14 de diciembre ya mero ya mero llegas a los 50 Sagitario sí estoy un mes eres un mes más grande que yo sí quiero hacer una fiesta grande ahora para para celebrar mis mis primeros 50 años porque dijo Joan Sebastián que 50 años no son nada y sí y aparte ya te estás físicamente bien a pesar de los tirotes que te aventaste por fuera por dentro quién sabe sí ¿verdad? después si te va la onda no no pienso que no pienso quién sabe el acuerdo es que uno el perjudicado siempre se da cuenta hasta lo último que está tocado está dañado no sé diría mi señora síntoma del pedo no estoy bien exactamente pero bueno aparentemente todo está bien no y la verdad gracias por por haber aceptado la invitación nada más nos habías aceptado por este por Zoom que no querías venir que se te subió no no para nada o sea yo voy a donde me inviten si no me invito como voy a llegar de paracaidista y esa vez se prestó para hacerla por Zoom y encantado de la vida no no a toda madre debutas el 4 de mayo del 90 empiezas en el boxeo pero en el Zoom me acuerdo que nos dijiste que no te gustaba el boxeo a los 16 años debuté 16 años y eso que no te gustaba si te hubiera gustado no no cuando recién empecé pues igual me gustaba porque el boxeo y todo pero ya cuando vi que era en serio esa chingera a la madre dije no no es lo que yo me tengo que levantar tengo que hacer si no es lo que lo que yo quería lo que yo creía pues pero no y bueno afortunadamente me fue muy bien en el boxeo y pues tengo mucho que agradecerle al boxeo imagínate si hubieras querido pinches tirazos que te aventaste yo no me perdí ninguna yo estaba cuando peleaste la primera con Floyd y estaba cuando peleaste con este boxeador como se llama que se fueron a la lona los dos de hecho de con corrales se mató en una moto se mató en una moto yo estuve en una de esas que tirotes si y por ejemplo con corrales si no mal recuerdo corrales venía de pelear con Mayweather una pelea antes si y Mayweather lo tiró no sé cinco o seis veces me refiero a una pelea pensé que era una pelea relativamente fácil y entrené veinte veintiún días y entrené para dar el peso y la pelea desde el primer round hasta el décimo que duró la pelea fue una guerra fue una guerra recuerdo que si en el quinto round llego es el quinto si llego a la esquina y le digo sabes que estoy bien cansado no que vas muy bien que es que échale ganas me dieron me motivaron salí no recuerdo si fue el sexto no el séptimo en el séptimo le metió un gancho al hígado a corrales que pujó le dolió se lo volvió a repetir le volvió a doler y dije no pues chingó a sumar es cuestión de uno o dos rounds y se va a hacer pero no fueron uno ni dos fueron tres rounds fue en el décimo lo tiré las dos veces en el décimo tiró el protector bucal le di un poquito más de tiempo al referee y eso y se cojó todo o sea me dio buen golpe la confianza y el cansancio o sea no hay que quitarle méritos tampoco a corrales pero fue una guerra y perdí perdí la pelea pero gané gané muchos seguidores mucho público porque supuestamente yo había ganado la pelea pero bueno el boxeo es así pasan cosas no supuestamente no digo para mí la ganaste pero fue un tirazo tirazo que nos tenías a todos ahí el público de pie se caían se levantaban y decían no manches que bueno que estén otro peso no porque la verdad de hecho a corrales le dio mucho dolor de cabeza a varios muy buenos boxeadores si era un boxeador lo miraba uno no tenía nada de músculo un flaquito alto pero muy buen boxeador muy buen boxeador que desgraciadamente se nos adelantó en el camino si por andar en ese rollo de las motos fíjate que a mí si nunca me gustaron como que si sabes si muy peligroso yo tenía tuve motos y choqué tres veces creo y mi mamá no tienes que venderla que te vas a matar la vendí ya no he tenido moto bueno cuando obedecíamos porque hasta los hijos no obedecen pero nosotros sí estábamos hechos para obedecer sí y de entonces no he tenido moto tiene años 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 todísima madre pero y cuando nace el campeonato mundial del consejo mundial de boxeo fue fue en el que fue el 17 fue el 17 de junio del 2000 una decisión mayoritaria contra steven johnson cómo te viene la oportunidad porque venías muy duro y para que se aceptara el rival cómo lo hicieron lo que pasa que yo había perdido con julio álvarez en la ciudad de méxico campeonato nacional super pluma una pelea muy muy polémica y muy buena también la pelea esa con tipo era duro julio álvarez tipo digo corrales la pelea y me la paró el doctor ramírez mercado por una por una cortada en el en el en el párpado y bueno se le dio la oportunidad a julio álvarez contra steve johnson creo que steve johnson lo noqueó no recuerdo sí pero le ganó steve johnson entonces pensaron ellos julio le ganó a castillo castillo trae buen récord le damos a la oportunidad y se me dio la oportunidad y y la supe la supe aprovechar vaya sorpresa es que como que son diferentes los estilos los los boxeadores por ejemplo julio es de la ciudad de méxico sí son tozolos muy fuertes siempre está en condición pero bueno la ciudad de méxico por el humo que será la contaminación o qué pedo no sé sí muchos muchos que iban de fuera por ejemplo de sonora de aquí de guadalajara la del 90% que yo conozco que fueron a hacer su representación en méxico no les ha ido bien sí 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 porque muchas veces nos vamos con muy poco tiempo y no te alcanzas a aclimatar pues ya después del cuarto o quinto ronda como los pescados abriendo la boca no por la misma la misma altitud que tiene la ciudad de méxico 2.400 metros del nivel del mar súmale la contaminación está medio está medio cabrón para alguien que oye y medio entrenamiento que hace uno en su en su lugar de origen y pues subes a la ciudad de méxico pues olvídate desde que llegas como que te ve la cabeza de la altura ¿no? sí de repente se te mueve el piso se te mueve el piso se revuelve el estómago sí creo que ese ha sido el factor para muchos que van de fuera ¿no? sí que no saben que ahorita afortunadamente por las redes por lo que sea ya te das cuenta que la ciudad de méxico la altura y ese tipo de cosas y fíjate está viviendo que hasta el ring magazine la nombró como la mejor pelea con corrales con corrales sí sí supuestamente yo no te podría decir sí o sí no está catalogada entre las 10 mejores peleas en la historia del boxeo supuestamente no sé si sí o si no pero bueno fue muy buena pelea y platícame la de Lascano era muy fuerte en aquel tiempo también fíjate Lascano me tocó verlo Lascano Lascano es el único boxeador que me ha caído mal que le he tenido coraje resentimiento no sé porque muy muy hablador muy hablador tipo morenito un tipo negrito muy hablador y no sé y a ese disfruté golpearlo porque pienso que pude verlo noqueado antes pero disfruté golpearlo no sé si viste la pelea salió muy muy golpeado y yo creo que de esa pelea se vino para abajo se acabó no sé si se acabaría boxeísticamente pero pero es el único boxeador que que disfrutaste que disfruté y me cayó me ha caído mal ah no no está tu compadre el que está ahí igual igual me pasó lo mismo como disfruté por eso le dije no la dijera no pero no estás ahora que estés no entremos en polémica no más el 14 de diciembre en empame pero donde eres porque hay mucha información en el internet que luego ni sabemos no yo nací en Guaymas en Guaymas nací en Guaymas bueno Guaymas en Palme son 10 kilómetros los que los separan pero pues como si dijera eso es de Tlaquepaque o de Tonalai sí 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 Zapopa y en Palme pues es una ciudad pueblo chiquito y la mayoría de las personas de Palme van y paren vamos a decirlo en Guaymas porque hay más equipamientos en los hospitales y bueno nací en en Guaymas no no pues si está es que está bien confundido el internet como que malamente nos estamos basando ya mucha información y todo en el internet pero el 60% como que son inventos que habrá que ser son una cuestionamiento sí son pues no sé lo que es internet es cierto pero la gran mayoría sí pero muchas veces como dicen que el tigre siberiano no se va a salir a eso y se va corriendo pues o sea todas las pero tigre siberiano que es de allá de por Sonora o algo o suena porque debe tener algo pues siberia siberia va a ser mucho frío es hora de un calorón no sé será no sé qué será o sea se la mamaron entonces sí por no decir más feo no no es nada más hasta ahí no y también cuando se cuenta que Oscar el productor me mandó no yo lo conocía como el temible dije pero le voy a preguntar porque o ya me cambiaron a José Luis Castillo o qué pues a lo mejor porque está mi papá está mi hijo tres José Luis Castillo sí oye hablando de tu hijo es el que entrenaba o ya ha entrenado todavía no el que le pasó accidente fue a Cristian a Cristian ¿cuántos tiene Cristian? Cristian otro tiene 24 25 24 25 tiene Cristian es que tienes un chingo tico ya ni sabes no no muchos no poquitos pero cinco para ser exactos pero bueno el que está boxeando boxea todavía y anda haciéndole al loco que yo no quiero que boxee porque bueno no ha dado al dos de pecho como se dice ese el Junior José Luis Junior él está en Estados Unidos boxeando allá y ahí la lleva ya está bien ¿no? de aquel lado sí sí lleva si no me recuerdo como unas 33 peleas de las 33 ha perdido 3 ha ganado 30 de las 30 yo creo que unos 27 28 por no acaba pega muy fuerte y aguanta loco la que ha perdido la ha perdido por decisión y pero está peleando a 4 a 6 rounds ¿por qué? porque no tuvo carrera amateur no tuvo carrera y acuérdate que en Estados Unidos los de 4 a 6 rounds son los más duros porque tienen como 200 o 30 peleas amateur sí Estados Unidos Cuba y Rusia y todos por aquellos lados y ahí está haciendo carrera y ahí va ahí va loco que yo en lo particular que quisiera que sea otra cosa pero pues ¿y lo acompañas cuando pelea o? no porque no no me gusta no quiero que pelee pero ¿por qué? ¿por la experiencia de tu chavo o qué? no 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 por lo que vive uno o sea yo quisiera que que fueran pues lo que quisiera ¿no? pero otra cosa pero no fíjate que si yo también estoy en contra de eso tuve aquí a a Rafa Márquez este y me decía déjalos cabrón y dije es que ¿sabes qué? no es dejarlos es el mundo del boxeo es el pedo o las dietas que le peguen sí que te lo estén golpeando o sea de que lo estén golpeando me duelen más los chingados a mí que a él quisiera que me lo estuvieran pegando a mí o sea se supone que uno hizo el sacrificio todo por ellos para que estuvieran bien pues y ahorita que sigan eso a la madre digo como que y más por el nombre ¿no le pesa? pues no sé pues sí porque tu nombre es bien gran en Estados Unidos sí porque pues todo el mundo como cuando vamos a la feria tírenle al negro o sea quieren chingárselo como dices tú por el nombre sí porque está muy duro el nombre que le pesa en sus hombros más de aquel lado porque le diste en la madre a varios muy muy buenos boxeadores de allá sí bueno no sé si si pesará el nombre o no pero pero es duro yo no quiero que que boxe pero pues ya está grande ¿a qué chingos le voy a decir? pues acompáñale pues ya que sí ¿no? pues ya que puede ser pues ya ya cuántas peleas lleva pues ya que puede ser ya lleva 33 sí yo creo que sería más motivación ¿no? que su papá lo acompañe a lo mejor sí y hasta ahorita fíjate afortunadamente no lo han cortado fíjate pienso y creo pienso y creo que no le han quebrado la nariz todavía ese tipo de cosas porque bueno la gran mayoría de las peleas las ha ganado por por knockout ¿no? pero te voy a tomar en cuenta eso que me dices de acompañarlo pues es que si ya está de modo que regresa el tiempo ¿no? sí sí aparte con tantas peleas yo creo que la mejor motivación bueno depende de la motivación porque es que el pinche junior le dijo eres un pendejo y yo creo que no me habría que ver diferente no 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 yo tengo mucho respeto con mis hijos los respeto mucho me respetan y todo ese tipo de cosas o sea no hay que cruzar esa línea ¿no? pero bueno cada padre somos diferentes no nos enseñan a ser padres ¿no? y respeto con ellos se aprende uno y aparte son de los mayores ¿no? por lo que veo sí 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 oye ¿qué pasó con tu chavo? que fue un entrenamiento el pedo fue un entrenamiento fíjate igual Cristian estaba a la mitad de la carrera está la mitad de la carrera y me dice papá me voy de la casa me voy a Tijuana voy a boxear tenía 21 años creo 20, 21 no lo creo me voy no pues tú sabes papá le digo y se fue a entrenar a Tijuana estuvo entrenando hizo una pelea profesional ganó y estaba preparándose para la otra y supuestamente estaba bajando de peso pero no sé si fue la deshidratación el buen golpe todo se conjugó yo creo que parte de la deshidratación bueno madrazo si hubiese un ring la verdad siempre pones en riesgo la vida aunque recuerda también que cada quien traemos un caminito traemos un caminito y a lo mejor la vida nos me mandó ese ese problema o eso para verlo para tú empezar a ver sí ver las cosas diferentes ver las cosas diferentes no yo sí fíjate que todos los seguidores por las redes sociales dije no mames como que hay de sentir porque como dices puta pues que le peguen un hijo sí 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 luego apenas estaba empezando ¿no? sí iba para la segunda pelea pelea profesional y también sin hacer peleas a matar pero estaba se achavaron como los chaves se achavaron pero bueno ahí andan los y ahí decidió ya no no pues ya porque se recuperó bien y todo pero sí quedó muy bien quedó muy bien físicamente mental y físicamente le quedó una secuela nomás de que el tobillo del pie derecho no lo puede mover ok lo tiene rígido y anda camina con un bastón pero pues nada que ver a lo que sucedió no nada que ver a la magnitud del del problema o lo hicieron mucho lo hizo muy grande en la prensa porque acá decían que sí estaba no 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 pues si le abrieron la chinga cabeza nada igual que yo bueno para ti no se te nota pero sí igual grande no se te nota porque cuando me lo cortan hay algo que me lo tapen bueno y le quedó quedó esa secuela pero está bien afortunadamente nada más lo engraparon o le pusieron placas o algo no nada más lo lo engraparon sí porque en la cabeza te ponen pues grapas sí y lo operaron la primera vez y ya no quedó muy bien y todo eso y duró como cinco días pero muy muy delicado porque no se le bajaba la temperatura sí son cuidados intensivos lo volvieron lo volvieron a abrir porque le habían dejado cabellos o sea se le estaba infectando sí sí bendito México ¿cómo lo operaron en Sonora? en Tijuana en Tijuana como que de aquel lado no son buenos para operar ¿no? en Mexicali le operaron una sobrina no sé prima de mi de mi señora le apagaron la luz de la cabeza ¿en serio? le iban a operar la cabeza sí sí y salió sin ver ay cabrón o sea dices y fue de aquel lado en Mexicali negligencia esas negligencias que dices ah no y te dicen no pues pues sabían y digo no manches ¿cómo crees que te apagan la luz de la noche a la mañana? por eso dices que pedo una canción muy bonita una canción muy bonita no apaguen la luz no sé si la has escuchado no con Juan Gabriel fíjate yo creo de las cambiando de tema de las poquitas canciones que de las poquitas canciones que no se le salieron mucha le dieron mucha difusión de a Juan Gabriel ¿le dieron esa curiosa canción? no no le dieron sí porque no la había escuchado y mi mamá decía que era mi papá no a mí me encanta Juan Gabriel pero fíjate ahorita que dijiste no apaguen la luz le apagaron la luz por una negligencia una canción muy chingona toda madre y ya no siguió con tratamientos nada ya no pues le dieron terapia y todas esas cosas pero ya está está bien el chingazo no 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 así te digo entonces tuvo dos operaciones de dos situaciones en la cabeza sí y nada más engrapar y no me pusieron dos placas y cuatro tornillos órale para para el doctor pero el tuyo fue de de golpe de caída de quiero pensar que la acumulación de golpes oh ok este cuando iba peleando cuando iba peleando de repente cuando vas al baño ves que como que te da una temorina cachida una chingipiorga no así como que le es así así me daba pero yo pensé que era normal calofrío o algo así sí decía el doctor que no que era una epilepsia cada que me daba ah cabrón cada que me goteaba de sangre me da una epilepsia órale y yo pues así me aventé dos tiros con el Junior Jones dice el doctor dale gracias y pegaba duro Junior Jones pegaba duro y aparte ese doctor pues como que subía sin condición cada cada como se le llama convulsión consumía toda la preparación ay wey iba corriendo y pues sentía pero se me hacía normal no pensé nunca fíjate y yo como me opera me dice no pues que te dedicabas era boxeador le digo ah ok ya cuando termino me dice como está pues triste le digo no hice nada todos mis pequeños ahorros me los llevé en la cirugía y pues no hice nada ah pues yo te operé para que para que sigas echando chingazos yo como si pero si tú ya no quieres no yo no pues démelo por escrito adelante dijiste démelo por escrito y acompáñeme en todas mis peleas dice no yo encantado imagínate su paciente era Mohammed Ali también le iba a operar del Parkinson que llegó la DEA y la CIA y lo sacaron de su consultorio y siempre andaba contigo después de las pruebas siempre es más cada que pasó varios accidentes cuando pelé como dos muertitos hubo y estaba emocionando y me decía al que bajaron después ya lo llevaron ay wey como cree y dice sabes que lo intervinieron mal arriba pero yo como pues nada más vengo contigo pues no podía opinar dice ni subirme ni nada digo no manches y ya el siguiente día no y el juramento a Sócrates si no es que decía Estados Unidos pues si es diferente son demandas son demandas y otro pedo muy diferentes entonces yo la verdad contigo sí porque tenía la autorización firmada pero que me digan súbete no pues me volteaba por las demandas pero pues ya ves que todo pues te digo pues uno a mí que el doctor que ni sabía nada más sabía que era boxeador para seguir peleando somos necios los boxeadores aparte ya sé pero oye y aparte si a que va a ser papá otra vez no me la puedo creer güey 50 años que va a ser papá pinche la oferta que va a tener un hijo y dice que no ni duerme y velo ¿cuántos años tienes? 28 28 pues qué vamos a hacer no pues empezar a desvelarte pues sí pues a ver si no me acabo pues no digo aquel está le digo oye pues ya la hermanita tiene como el número 12 y dice que no hay pedo ahora es el sexto mi sexto mi sexto hijo ¿estás viendo? no hay que echarle ganas que digas un día en el podcast le voy a hacer le voy a hacer competencia al temible 7 si no los que Dios mande no ya o con ese te quedas no yo creo que es tú no pero pero no sabes pero no sabemos la vida la vida te va llevando unos caminos que muchas veces no lo pensamos no yo no quiero que me lleve por esos caminos yo me operé cuando nació mi cuarto hijo como decía la canción los caminos de la vida son difíciles de andar por eso me operé porque no quería que fuera así no 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 me dice me dice mi señora que quiere que me opere y la estoy pensando porque un primo se operó dice que que no que ya no funciona que eso y que lo otro no es mentira bueno no no a lo mejor se le se le complicó con porque creo que tiene diabetes ah bueno tiene diabetes esa enfermedad ya aunque no te operes si 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 pero en eso en eso en eso estoy yo 14 años operado no tengo nada estoy bien veanme tenemos la misma edad casi si 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 te ves muy bien soy más grande que no eres más grande no yo un mes más grande que un mes que día eres tú del 17 de enero ah 17 parale mi primera esposa es del 16 de enero si no ah pues contesto una vez platicame ojo la chingada está chido el chisme wey pues how many ok cuantas ok pues se puede decir son varios oficialmente oficialmente son varios neta si o sea ya son varios ya son más de dos si 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 neta si como le haces yo te lo prometo que lo he pensado y digo no manches no pero todas las las separaciones son 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 dolorosas son dolorosas no 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 las separaciones me queda claro para lo que yo voy es de que dices wey no tuve pedaz con mi señora bla 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 pues para que me vuelvo a juntar mejor para que o sea todas las mujeres son iguales batallosas mandonas o sea lo que cambia no más es el el físico se podría decir pero de ahí fuera todas son iguales hombre mejor como dice el dicho problema ratero conoció que ratero mismo infierno diferente diablo dice si si exactamente mejor este wey está haciendo middle no nada más boxísticamente de morra se le acabaron los dedos hijos nueve pues se podría decir son cinco seis seis híjole vamos a hacer un trofeo aquí por favor seis bueno no tiene como nueve y desgraciadamente o afortunadamente con tres he tenido hijos ahora la cuarta cuarta vas a cuarta mamá no hay quinto malo dicen por ahí pues bueno hay que seguir echando chingazo no hay más a este mundo venimos a dejar huella dicen pero si te estás pasando está bien está bien es que como los antes los que dios mande nosotros fuimos nueve yo soy el mayor nueve entonces tú ya tienes hermanos más chavitos sí pues mi hermana la más chica tiene es la edad de mi hijo treinta creo no manches nosotros somos cuatro aparte de mi señora son cinco o sea no pues eso no yo creo que yo cuando nació el cuarto dije no me voy a operar soy estéril pero me voy a operar no no está bien no cada quien pensamos y hacemos cosas diferentes y sí no por eso tú temible yo temible hasta en ese aspecto no nada más en el ring también en el queen y todo ese pedo la queen oye platícame el del pox porque pues también te aventaste es que no queremos hablar porque en el podcast pasado pues hablamos cómo empezaste y la carrera y a Mateo pero es el segundo puesto que tienes de gobierno o es el primero a cuál de deporte en Hermosillo o ya no no bueno soy ahorita estoy trabajando en el ayuntamiento de Hermosillo pero estoy en la dirección de Reciclacentro pero antes de ese tenías ser diputado federal o algo era diputado por Sonora estuve después de director de Icatson que es como Secati son para para las personas que no quieren estudiar de 16 años para arriba se les enseña una carrera ya sea soldadura corto cabello maquillaje ese tipo de cosas y fue director de la de la nada más lo escuché por allá aquí no lo he escuchado pero estaría de poca madre eso pues vente a Guadalajara elegir de algo y pones ese mismo oficio aquí si no no existe hay que hablar con el con el con el gobernador antes que se vaya y si porque le gusta el box aparte le encanta el boxeo apoyó mucho la pelea al faro le gusta mucho el boxeo apoyó mucho ahora que peleó canelo canelo en el lacrón lo apoya lo apoya demasiado entonces no está mal aparte ya vi que te gusta la política no me gusta estoy aprendiendo porque en la política todos los días se aprende como en el boxeo pero sé que ocupa que te gustarte porque si si y hay que tener pues no sé como te puede decir labia no 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 para nada o sea si labia si tienes pues para tener como 4 o 5 en tu vida pues no a veces me acabas convenciendo a mi cabrón la labia sobra si 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 no convicción y ese tipo de cosas pues o sea para poder poder ayudar a la gente también es el lado humano que salga no buscando más chingarse si porque muchas veces no eres político no pinche ratero pinche esto oportunista eso pero no y por ejemplo yo lo digo orgullosamente soy priista tengo amigos en morena en todos los partidos y me dicen por qué no te cambias a morena que ahorita es el que está mucho más fuerte no le digo porque se me se me hace como que ando como si fuera un oportunista le digo como que no 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 yo respeto a los que a los que se cambian de partido pero no no que son bien rateros pues yo no sé si sean rateros no le digo porque los estatutos de los partidos perdón están muy bien establecidos que llegue uno con la ambición con el hambre de hacerse millonario porque la oportunidad de su vida es diferente pero los estatutos de tanto del PRI morena PAN de todo están muy bien pero cada quien tiene su su idea de hacer o no hacer y no pensaste en el deporte en por ejemplo en algún puesto del deporte en el almocillo se suponía se suponía que si hubiera ganado el candidato gobernador me iban a dar la dirección del deporte en Sorora desgraciadamente perdió y ahí quedó pero pues no hay que desecharla es un chingo de deporte poder ayudar poder un granito de arena ahorita está Herubiel Durazo que fue un buebolista de grandes ligas está el director del deporte es amigo tengo una relación con él de amistad pero no me le ha acercado no me la acercó hay que decirle es que sabes que como mi zapatera tu zapato ha sido deportista toda la vida entonces yo creo que sabes lo que se ocupa y las carencias de cada deportista ¿no? si si ahora que estuve de diputado traté de ayudar lo más que pude al deporte me enfoqué mucho en el deporte y afortunadamente pues me fue bien y no fue bandera política como muchos políticos agarran a los deportistas o agarran el deporte con bandera no fue por porque me nació ayudar mucho al deporte porque está muy descuidado y casi no hay presupuesto para poder ayudar a los a los deportistas y por ejemplo lo que está pasando con las nadadoras ¿no? a nivel nacional lo que se quedan tan tirando bien duro ¿eh? que venda no sé qué dijo que venda a punto pero güero y no sé qué tantas cosas dijo la la Gaby ¿me está mal cuando te dedicas a eso? ¿sabes? sí, sí, sí porque hay que hay que ser un poquito empático hay que ser empático y más que uno vivió las carencias vivió las carencias y pues debe ser como te vuelvo a repetir empático por ejemplo tú que sabes de Nermosillo ¿qué tanta materia prima hay en el boxeo? mucho hay mucho pero desgraciadamente los entrenadores o la gente que maneja a los boxeadores se precipitan se precipitan porque nace un chamaco de un barrio nace otro chamaco de otro barrio y van muy bien y según uno es más chingón que el otro o cosas así y los enfrentan ellos los sacaban pues en vez de que cada quien haga su carrera paralelamente y posteriormente si hay un campeonato importante más adelante enfrentarse pero se los sacaban o igual hay una pelea en Estados Unidos hay 10, 20 mil 30 mil dólares les gana la ambición a la gente que los maneja pero si hay mucho material deportivo mucho boxeador yo digo porque pues digo ya pensando en un futuro no muy lejano ver que hagas las riendas del deporte ahí rescatar los que van a las olimpiadas el deporte amateur porque se ha olvidado pues que al deporte amateur casi nadie lo voltea a ver porque pues no te dan la difusión que te da un campeón del mundo o sea que ya tiene la difusión porque dices de tomar una foto con un chavalito que es campeón nacional pero amateur o sea nadie lo conoce a tomarme la foto con el campeón con barrera pues chingados me tomo con barrera porque me va a dar más publicidad más like y cosas así pues oye la inspiración porque esa es una pregunta en dos la inspiración para estar en la política de quién y la inspiración para salir en el boxeo de quién pues la política siempre me me ha gustado desde que estaba chamaquito cuando estás bueno estoy más chamaquito desde los qué sería que boxeaba amateur ya me me apoyaba mucho el PRI me apoyaba mucho el PRI me ponía camisetas me apoyaban para ir a Hermosillo en el camión y ese tipo de cosas y no sé político pues hay mucho político muy bueno que tengo mucha mucha relación y voy a mencionar uno señorón para mí voy a levantar mucha polémica pero bueno Manlio Fabio Beltrones fue tu inspiración fue tu inspiración para poder retomar eso que tomaste es un señorón el señor y por él me inspiré te inspiraste sí y en el deporte por mi papá por Chávez por Ramírez por ese tipo de boxeadores fíjate que pequeño ese mundo te inspiraste con Chávez y estuviste muchos años pegado a él porque él decía este cabrón es mi no porque no te decía sparring algo estrella decía bueno no recuerdo como tantas pinches yo también me quiero acordar porque no no decía no 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 es mi sparring es mi no sé está conmigo para todos lados y la chingada y me ayuda es de los mejores que me ayuda no y Julio Julio a mí me ayudó mucho me hizo crecer tanto boxísticamente como como persona como persona vi lo bueno lo bueno y lo malo del boxeo con él lo conocí y lo más malo y lo más malo o no te tocó verlo sí sí claro claro porque creo que andabas con él cuando más duro estaba en su pedo bueno si estaba lo más duro no más duro pero sí sí fue ya estaba ardía troya magnitud de su carrera sí y digo yo trabajé con él en 13 años y me platica y de repente me espantaba y tú estabas cerca de él hacía cada cosa sí sí pero muchas veces también se iba y se hacía sus cosas pero sí un abrazo a Julio a el gran campeón mexicano hasta Tijuana sí no fíjate es lo que le digo es que uno está bendecido no más está sí te iba a estar más chavo que nosotros sí algo haber hecho un pacto con el diablo me caí de madre yo estuve en su mi habitación nos invitó a su casa está bien entero está entero sí ¿sabe qué? pues yo creo que y es blanco ya que los blancos pues siempre le gustó es que decía que la caspita del diablo ay no estoy hablando de ser blanco perdón me desvié pues yo dije pues sí ¿cuántos años anduviste con él güey? sí sí estoy hablando de lo físico ay tú estás yendo para otro lado no chingues no no es que siempre que escuché eso no lo escuchaste una vez una transmisión no que sí que le dicen el perico no me hagan eso que se me hace agua la boca decía o sea toda su enfermedad la agarra cotorreo pero güey no manches y qué bueno que la agarra cotorreo ahorita después de sí porque es una enfermedad sí claro sí sí estábamos trabajando decía voy a recaer y nosotros así de no 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 por favor sí como que diciendo no mames es neta y ya iba a comercial y decía ja 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 ¿cómo creen güey? estoy bien ya descansaba sí güey porque sí así decía en el micrófono ah voy a recaer a la chingada y todo así como que sí ¿es verdad lo que dice? no no Julio le vi a decirte acá y se te salió también lo del color dije pues qué más le sabes que no sepamos güey sí ¿verdad? es que es blanco que es blanco su corazón ¿qué más? no 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 yo no sé oye ¿pero qué se sentía estar al lado de una estrella? soy la persona de un sindicato para decir cosas de Julio no yo me sentía bien chingón o sea a lo mejor igual o más que Julio me sentía o sea no no es otro pedo andar ahí con él pegado ¿no? y te aventaba de concentración que se aventaba en Toluca sí ¿neta? sí ¿y qué tal? no existía el internet no no había internet ¿qué hacían? estábamos pues pues nada leer periódicos jugar ping pong pendejadas eran periódicos sí 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 ese tipo de cosas pero a gusto pero igual igual por ejemplo estábamos en en Toluca ah van a tener ahorita a la una a la dos y ya no salíamos al centro a dar la vuelta nada de eso porque pues iba a entrar a la una a la dos y muchas veces no entraron a la una a la dos a las cuatro cinco seis pero tenías que estar al pie del cañón oye y se me pasó preguntarte ¿cómo estuvo el acercamiento para para que te volvieras predilecto para bucear con él? estuvo ¿de qué forma pidió bucear contigo? me recomendaron con él fíjate me recomendaron los no sé si los oíste esmentaron los mentados pandas de Mexicali era una exhibición con mantecas para ellos eran eran compadres de él y ellos me apoyaron mucho en mi carrera junto con don Nicolás Rodríguez y le insistían mucho a Julio oye está un chaval muy bueno en Mexicali mira jala lo que es que el otro ay como chinga como chinga hasta que lo enfadan a ver está ese cabrón y le le gusté afortunadamente como como boxeaba como le ayudé y ahí se ahí me me enganché con él y ahí duré muchos años así fue el acercamiento así fue te imaginaste que después ya tenías que ser el de planta para todos lados no 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 o sea yo fui a hacer mi chamba y me senté chingón realizado estar a un lado de Julio boxeando con Julio y ya después que me agarraron como dices tú de planta pues encantado de la vida porque estaba viendo que no nada más estabas en Toluca para donde volaba Julio ahí andabas con él incluso cuando cuando peleó con Miguel Ángel González aquí en la Plaza de Toros en la Ciudad de México como 20 días o un mes antes de la pelea me descansaron porque si no mal recuerdo le pegué un upper y a punto estuve de cortarlo y a mí me dijeron no tú ya no vas a boxear eso y el otro me la llevaba a uso y pues tranquilo sí tranquilo pero sí seguía entrenando y ya fue la pelea con Miguel Ángel y afortunadamente no le le cerró bien por dentro no se le abrió sí porque se le abrió un corto y fue por donde más o menos se fue pero a la vez no nada más le ayudabas a él sino también hacías preparaciones para tus peleas ¿no? sí, sí le ayudaba y me ayudaba yo mismo ¿aprovechabas la altura? sí, claro y era entrenamiento todo pagado pues encantado de la vida y aparte me pagaban y luego pues como dice uno ¿no? estar en un ring con el mejor boxeador del planeta es otro es otro pedo como se dice boxísticamente así en el porque a veces te voy a decir la verdad yo creo que el sparring está más fuerte que las peleas muchas veces sí y muchas veces te acaban los sparring también llegas a la pelea ya acabado y los dos son del mismo estilo para adelante ¿cómo lo hacías? fíjate no sé cuando boxeaba hacía sparring siempre me ha gustado boxear correr moverme quitarme la cintura ah en sparring sí y en la pelea no sé por qué me cegaba vamos a decirlo así y a chingar su madre para adelante como tractor no sé en qué consistirá eso pero los sparring siempre me ando moviendo me ando boxeando disque moviendo la cintura que no me quito ni un chingazo pero pero es lo que es lo que hacía sí porque yo también dije pues a que le tengan lo pregunte porque aquel era de choque bueno movía la cintura qué barbaridad sí 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 pero siempre andaba buscando 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 dije José Luis también entonces van a acabar en la casa de la risa pero bueno acabaron sí pero no pues ve estás entero Julio está bien sí sí pero como dices igual era la boxeada la condicionamiento físico casi yo creo que sí eso ha divertido digo porque me gustaba mucho boxear y el buscarte todo el tiempo yendo para adelante moviendo la cintura moviendo la cintura sí oye qué chingón y cuando ibas por ejemplo que te hablaron como para la segunda o tercera preparación qué decías no no recuerdo no pues ya te digo te vuelvo a repetir me sentía chingón porque pues ya me habían agarrado de de oficial se puede decir sí sí así lo digo oficial y ah pues encantado de la vida me sentía chingón no era pues no era nadie todavía y me sentía toda madre oye y este y no te llevó también a las fiestas eh sí 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 pero no 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 muchas pero sí porque pues sí porque por lo regular tú sabes después de cada de cada pelea grande siempre hay un reventón siempre hay una sí y él me decía aprendeme lo bueno no aprende nada malo no no sé y hasta eso que Julio me cuidaba me cuidaba porque como dices tú a las fiestas a veces iba a las fiestas a veces no porque pues era como sonoma y gomorra vamos a hacer la pinche fiesta y medio me cuidaba y no no me qué chingón sí déjame estar loco a mí pero tú tú no qué poca madre por eso yo le yo le tengo mucho cariño mucho aprecio a Julio lo respeto a veces oigo hablar al travieso de 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 igualado sí ah pinche Julio a la madre digo o sea este cabrón no sabe con quien está hablando o sea yo le hablo con con mucho respeto o sea independientemente de que fue mi hidro top señorón para 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 mí sí diferentes formas de pensar yo también una amistad con él también yo creo que yo jamás le velaría así mal ya hasta para todo porque me dice ¿por qué no me hablas cabrón? no campeón lo voy a agarrar ocupado no 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 o ya no tienes mi pinche número no sí lo tengo a ver déjate Marco aquí está sí 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 ¿por qué no me hablas? no campeón pues no sé si estoy ocupado le digo sí sí o sea la verdad me da pena ah no te da pena cabrón y es como es sí sí la chingada tú debes de hablarme y saludarme aunque sea sí güey pero por respeto como que de repente digo no sí sí igual yo o sea coincidimos en algún lugar le doy un abrazo y todo platicamos un rato todo bien pues pero no como dices tú de estarlo molestando o eso también guardar cierta cierta distancia no cierto respeto pero qué pinche ejemplazo aparte de con los entrenamientos como fuera del ritmo era lo que se convirtió después de las elecciones sí pláticas creo que está más renovado que cualquiera sí 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 me está chambeando más que cuando era activo y qué bueno que lo tiene lo que está entretenido o sea para que no esté de ocioso pensando cosas malas vamos a decirlo así sí sí porque te digo lo de él es una enfermedad y él sabe que cuidado sí en cualquier momento puede resbalar resbalar y caer oye tú que tuviste mucho tiempo de él cuando él estaba en el mero hasta acá arriba tú veías de repente al Junior Amar ellos estaban muy chiquitos digo el Pelón yo le digo Pelón al Junior porque así le decían Pelón tenía madre no recuerdo 10-12 años 10-12 años y el Chilango el Omar Chilango tenía como unos 8-7 años ¿por qué Chilango? no sé siempre se decía todo el equipo de Julio decía Chilango sí hasta en su short decía el Chilango o Chávez y ya después se cambió a Businessman Businessman pero usó más el de Chilango sí 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 no sé por qué el equipo de Julio siempre decía Chilango no sé por qué los tíos me tocó el tío Rodolfo Rodolfo sí eh pinche Chilango sí y yo volteaba dije soy el único y era el el Omar y era por qué volteaba amor tío ya chinga y siempre traía y ahora que no lo he visto al güey porque de repente le hablaba pues de repente también se desaparece el preguntarle por qué Chilango sí no sé sí digo los conocí de chamaquitos a los dos y pues con el que llevo tengo un poquito más de comunicación de vez en cuando hablamos porque también cada rato el número de teléfono es al pelón al Junior sí sí pero está llegando el loco sí pinche pinche Junior talento talento desperdiciado se me fue de aquí aquí lo tenía entrenando y se me escapó pero ojalá y que para bien digo porque la neta sí sí quedó muy lastimado el año que estuvo yo pensé que estaba muerto de ver el desmadre que en el que se había metido y dices no manches da tristeza porque dices al final del día le golpea al gran campeón sí cómo no le duele lo que estamos platicando ahorita al principio del programa pues son los hijos es lo más lo más sagrado que tiene uno sin duda alguna y cuál fue la mejor experiencia o anécdota que te pasó en los campamentos o al lado del gran campeón mexicano me agarras no todo es serio con ese cabrón menos con Julio no no sé que no alguna anécdota algo que dices no manches y que te acuerdes te cagas de la risa ya ves cuéntala qué tiene recuerda que tuve 80 peleas que he tocado no pues suéltala total no 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 te imaginas cuántas vivencias con ese cabrón algunas pero fueras para bien pero es que a mí yo quisiera contar una anécdota con él pero pues no ya me tocó este rehabilitado rehabilitado bien siempre traía ahí una sombra con él se llama su padrino con él entonces la verdad pues no me lo dejaste porque tú sirves de tener unas por ahí echa las sombras en el tintero te voy a contar la primera y la última estábamos en Las Vegas creo que a las últimas peleas con el Willy Wise creo que estaba estaba entrando para para pelear y pues igual o sea le valía madre todo y bajó al al casino a jugar y en eso se metió al baño porque se metía seguido al baño porque yo creo que tomaba mucha agua y se metía al baño seguido deshidratado deshidratado sí y se peleó alguien le buscó pleito no sé chocaron no sé no chingas y le dice bueno sí vamos a encerrar y se encerraron en el baño y se agarraron a chingazo no pero resulta que el la persona era karateka cintanera no güey salió de una costilla del 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 puño y no sé qué a la madre ese sí sabía fue fue y dice ya no llaman como salirme del cubículo vamos a decirlo pero se lo tomaría y como a las semanas los 10 días peleó no manches sí sí de las anécdotas no pues que sí fueron anécdotas porque ha de haber dicho como boxeador dices puta la cagué güey me encerré con alguien que se metió hasta patadas sí o sea sabía defenderse pues y y no no la no la agarró tan 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 fácil o sea batalló y se salió lastimado de la costilla del puño y no de acuerdo que otras cosas pero sí julio pues estaba porque amada andar con él ves este tipo de detallitos pues ya de cagas de la risa no manches güey o sea no sabía ni quién era güey sí pues de momento que hay que ver o como ahorita pues está aterrido o sea chingaderas que hacía julio yo creo que es una como de qué unas cien cuántas anécdotas te pasaron con él cuántos años anduviste con él a ver de ahí empezamos seis creo creo si mal recuerdo seis una anécdota no manches una anécdota por año no manches y una por año una por año y te han de haber pasado como veinte por campamento pero una por año una de las que te cagas de la risa que dices porque sí pasa cuando dices estás en el momento no mames ahora qué va a pasar ya que pasaron años te cagas de la risa sí no pero no este güey traete un tebacanazo ¿no? para sacarse ¿o qué? con chitepín es duro güey no 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 vamos a hablar de nosotros que hablamos de otras personas eso se llama mi top porque estamos viendo de que oye eso se llama mi top no porque es que tú fuiste la persona bien cercana a él así como tú nadie entre el sparring entre ir a las peleas entre estar en las pinches noches de gloria con él bueno pues que ese era entrenador estuvo varios pero sí pues tú adentro de un pinche ring tú don Rómulo don Cristóbal búfalo don Rómulo tú estuviste con él ¿no? sí sí estoy con ¿en Tijuana? en Tijuana sí con don Rómulo fíjate voy a cambiar de tema para distraerte para mandarme la chingada está bien ahorita regresamos yo me salí de de mi casa a los 14 años no manches porque estaba en segunda secundaria porque quería ser boxeador y en Tijuana todos los lunes hacían box antes era una tradición todos los lunes hacer box en Tijuana y dije no yo voy a Tijuana porque quiero hacer box y yo la chingada y llegué a Tijuana ¿por qué Tijuana? porque cada lunes hacían box ok todos los lunes hacían box nomás por eso pero no había un familiar alguien que dijera vente para acá o algo 14 años solo sí después llegó un tío total que llegué con don Rómulo a la Alcrea y ya le digo oiga pues quiero entrenar esto y lo otro ah sí me dijo no allá en la zona norte hay un gimnasio está otro con Pedro Morán y le chingada no pero con usted no 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 vámonos mijito no tengo y sí tenía tengo lleno el gimnasio bueno bien aguitado ya trabajé y todo lo que tú quieras en Tijuana me habló José Luis Moreno viene siendo familiar mío muy lejano periodista de Mexicali vente para Mexicali aquí te consigo peleas esto me fui a Mexicali y empecé a entrenar y a los 16 fue cuando cuando debuté y ya hice no sé qué sería 18 20 peleas y ya ¿en Mexicali? no pues en diferentes partes del país pero bueno ¿en tu centro de...? ajá entrenando con el con el güero Ferrat ahí en Mexicali y de ahí volví con Don Rómulo y ya después le dije le conté la anécdota que me había corrido bueno no me aceptó en el gimnasio no me corrió no me aceptó y le digo Don Rómulo no mijito dice que me llega mucha gente y de todas partes y mucha gente no va a venir a perder el tiempo pero bueno aquí estamos los tiempos de Dios son exactos por algo pasan las cosas oye y platica en Mexicali cómo le hacías si llegan a qué 50 grados ¿cuánto llegan? 50 grados sí sí ¿cómo le hacías ahí para correr a entrenar? a todos se acostumbra uno menos a no comer y sí verdad aparte estás bien chavito y pues corríamos temprano a las 5 de la mañana que ya está claro y caliente pero tienes que correr muy temprano y entrenar tarde también 5 o 6 de la tarde que medio baja porque estás 50 a lo mejor ya vas a las 5 o 6 de la tarde ya bajo a 42 43 no sé sí porque Hermosillo es caliente pero no como Mexicali no se compara con Mexicali o sea que te fuiste directo al infierno que te gusta la mala vida desde aquí no es que me fui a Mexicali para que para cuando llegue al infierno podía llegar calientito o sea llegar ya ir entrenado y es a ver porque si está cabrón sí 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 yo acabo de estar apenas el fin de semana y todavía no empieza todavía no empieza fuerte el calor me dijeron ¿cuándo empieza? digo estamos en 42 no todavía no empieza ya en mediados de junio de junio a final de agosto como dices tú los 50 grados porque hay temporadas de lluvia dicen que no llueve cada tres años cinco años sí verdad ya no como aquí que nos toca ya mero sí no 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 llueve Mexicali lo que llueve es un chingo de jotitas lo que llueve no entonces imagínate el calor empezaste allá pero si está cabrón o sea estar allá solo ¿qué decías? ¿qué pasaba en tu mente? no oye antes no había celulares no había ese tipo de cosas no existían le hablaba a mi mamá a Empalme ¿no? y ella me decía no que este fin de semana fuimos o vamos a ir a una quinceñera que tu amiga o esto como ella era año puta me ponía a llorar ¿quién chingo me tiene aquí? ¿qué es esto? y el otro pero bueno la vida es de sacrificios y me recompensó y aparte fuiste tú solo ¿no? el que dijiste ahí nos vemos sí 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 ni a quién echarle la culpa ni a quién y no tío me quedé y todo y fíjate afortunadamente me salí de Empalme porque la gran mayoría de mis amigos de infancia desgraciadamente la gran mayoría han fallecido fíjate por diferentes circunstancias buenas y malas pero han fallecido sí no pues uno agarra el lado bueno y sí efectivamente por ese tipo de compas y todo igual los míos de Iztacalco bueno Iztacalco Hills porque estamos aquí unos están en la escuela y unos ya sí sí entregaron el equipo entregaron el equipo sí y yo digo hasta que afortunado porque me salí y me llevé al piolo mi hermano y el piolo decía se quedó en el Mexicali él sí ya se quedó de planta sí 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 se quedó de planta pues yo estaba en Mexicali no es que mi ex señora era de Guaymas y me dice hace años cinco siete años atrás oye vamos a vamos a Hermosillo vamos a estar un poquito más cerca de la familia pues bueno al final del día es la que manda pues sí y voluntariamente a fuerzas me regresé a Hermosillo y ya porque es que estoy aquí para muestras un botón no te entiendo sí sí y ahí me quedé en Hermosillo y ahí estoy toda madre pero sí el cambio es tan rástico y aparte bien chiquito para estar allá en Mexicali en Tijuana primero Tijuana aunque bueno a mí Tijuana sí está medio cabrón más cabrón que Mexicali sí está en todos los aspectos ¿por qué? porque llega mucha gente de fuera a querer cruzar y no cruza y se queda y se queda ahí entonces no sabes qué sí de todos los aspectos qué hacía en sus ciudades es un es un 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 exahualcóy un valle de chalco más o menos de toda la gente que se queda ahí sí 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 y en lo peligroso digo no más en lo que hay gente que se queda ahí también por eso no sabes de a qué se dedican en sus lugares y ahí se queda hay de todo en la viña del señor te van a agarrar chingazo a la chiquita y todo porque le estoy yendo a no pues es que la neta el pinche la chiquita de Nesa ahorita ya está más o menos pero en el tiempo de él no Nesa está sí estaba como como distacalco giles de delincuentes en todos lados hay delincuentes de cuello blanco de todo bueno sí pero pero de los madrazos y esa cosa estaba más cabrón lo de lo de Catepec ya se la saben ya se la saben de Catepec ya ve mi abuelita ya se la saben está cabrón estamos rebasando la delincuencia pero yo creo que por eso te decía hincapié que no hay como el deporte encaminar a la gente encaminar sí allá como abriste fuentes de trabajo enseñarles un algo a los de allá una disciplina y el deporte es convivio familiar porque ahorita desgraciadamente hay mucha separación de de pareja y mira quien habla mucha separación pero o o igual tanto mamá como papá trabajan ya no hay tanta unión familiar y muchos los niños están endiosados con con los las redes ese tipo de cosas que son la nana de ahora o sea ya no hay tanta convivencia y si un niño juega fútbol beibol lo que tú quieras pues se hace la unión familiar vamos a ir a verlo jugar vamos a ir la convivencia ya no hay de eso se está acabando sí te iba a decir béisbol porque el boxeo no es béisbol Hermosillo es béisbolero es béisbolero sí sí muy béisbolero nunca te llamó la atención sí a mí me encanta el béisbol yo siempre he dicho que soy un béisbolista frustrado pero si lo practicaste sí sí lo sigo practicando lo sigo practicando incluso fui a dos estatales en a cabrón sí 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 juego y más o menos más o menos béisbol o sea te voy a decir que juegas súper bien pero y te fuiste a lo más duro más extremo sí yo por por seguirle el rollo porque según me gustaba a mi papá a mi papá pero pues no hombre digo no mejor de este lado oye regresando al box ¿cuántas defensas hiciste de campeón? la neta no sé no te acuerdas cuando peleaste con Bazán que es de la Ciudad de México sí lo acabo de ver a Bazán la semana pasada sí pues hablamos güey cuérete sí sí ah sí hablamos sí estoy perdón sí la pasada sí la pasada ¿qué tiene Bazán? ¿cómo estuvo el tiro? porque él es de México de los que decimos estamos hablando ahorita sí no pinche Bazán muy duro igual como Corrales pinche flaco pero sí está flaco alto alto pegaba muy fuerte el cabrón así pegaba muy fuerte y fue una pelea rápida vamos a decirlo entre comillas ¿no? pero muy dura muy dura la pinche pelea alto por tu aquí lo tuvimos también invitado sí 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 miré sí lo miré pero era bien duro ese cabrón en la lona cuando caía pegaba te digo fue muy dura la pelea sí me estaba escuché cuando dijo que supuestamente me había pegado un gancho que me había dormido que no recuerdo fíjate te echaría mentiras si sí o sí pero a lo mejor sí no le había que quitarle mérito es que el pinche gancho de repente aunque sea quedito te duele aunque no quieras sí digo ¿no? sí es de los pinches golpes y igual hay tendrías que ser muy buen actor para para no demostrar que te dolió porque desde que te entras como que algo pasa y solito sacas el sonido sí desde que pujas y a la madre como que se te se te acalambra la pierna ¿no? sí porque te pegas arriba de repente si te haces web sí 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 me dolió pero abajo no o como que tengo una pinche foto el flash pero hasta ahí no más sí 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 digo pero pero fue una pelea muy dura muy fuerte Bazán ¿sabe por qué no haría más el cabrón fíjate igual a lo mejor la pinche vagancia porque también es medio vago medio vago y dicen que se fue a Francia y que también como que perdió el rumbo dice aparte pues me mantenían me daban todo en Francia pues como que pierdes el hilo ¿no? y ahora yo estoy de irse para que nos mantengan ¿ahá también? más ahorita ¿no? sí claro oye aquí te mencionan a Xunho Yu ¿qué tiene? ¿qué táctica utilizaste en ese combate? o no te acuerdas que peleaste con ese cabrón sí fue en Hermosillo fue en Hermosillo creo que digo he tenido varios disques récords no sé qué chingado ¿no? porque ya que con Corrales fue de las mejores peleas que ha habido supuestamente está catalogada sí con el coreano este no sé cómo chingo se pronuncia eh fue Xunho Yu creo que también está dentro de las cinco peleas más rápido peleas de campeonato mundial más rápido que se acaba porque fue como los creo que ni al minuto llegó o sea que apenas le ibas a saludar y le descontar sí sí pues no descontó un cholo no pues saludábamos y todo pero no sé no recuerdo no sé le pegué con lo que estamos hablando ahorita del gancho al hígado y se acabó la pelea fue relativamente muy muy rápida la pelea esa sí pues te pregunté porque dije a ver de que fue tan rápida en tu tierra no te le hizo de pedo la gente nada puta madre no recuerdo acuérdate que de repente te tomó sí sí de repente sí 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 no 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 recuerdo acuérdate tengo muchas cosas que se me olvidan los caballeros no tenemos memoria no pero no recuerdo no pero no la gente se portó si no recuerdo se portó al chingazo o sea todo oye cómo viene la pelea contra Floyd Mayweather cómo te la ofrecen sabiendo pues que estaba en el mero top pues Mayweather estaba subiendo de peso de superpluma venía de superpluma se hablaba muchas cosas que había sido olímpico y cosas así y estábamos con con Top Rang los dos trabajando y me me recuerdo que me dice Ferrando oye viene Mayweather está bien se mueve rápido pero te lo chingas ¿cómo lo ves? no pues tanto digo está bien ¿cuánto hay? no pues tanto no se me hace bien poquito no pues es lo que hay wey piche morrido esto y lo otro como siempre piche Fernando y no y se hizo la pelea se hizo la pelea ¿qué campamento utilizaste para esa pelea? ¿te fuiste a Toluca? estuvimos en no estuvimos aquí en Temuaya como dicen no por mal que Temuaya 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 estuvimos en Temuaya cerca de como un mes mes y medio no recuerdo de ahí bajamos a a San Diego y a San Diego nos fuimos a a Las Vegas porque traías todo el caminar de julio cuando se iba para allá sí sí para Temuaya les había sí porque y igual sabes tú que entrando en altura bajas a nivel del mar vamos a decirlo y rindes el el doble el triple ¿qué pensaste cuando estabas en la preparación si tengo que quedar en la madre porque me imagino que veías videos como todo el mundo no fíjate yo nunca no te gustaba verlos tu equipo nada más el equipo sí e igual o sea es un es un olímpico x o sea me lo voy a chingar o sea rápido lo que tú quieras pero hasta ahí o sea unos pinches ganchones que le pegue dije a chingar a su madre porque ya ves que según a los negritos le duele mucho abajo dije unos chingones unos ganchones y a chingar a su madre y sí fue una pelea pues complicada ¿no? por el estilo de Mayweather pero siempre lo buscaste lo buscaste ah no siempre estuve encima de él siempre estuve encima de él siempre siempre estuve encima de él por ejemplo cuando ibas a la mitad de pelea ¿qué decías? creo que sí creo que sí no vamos bien y llegaba la esquina no vamos bien porque uno mismo sabe ¿no? sí claro sí claro y vamos bien sigue haciendo el mismo tipo de pelea el plan de pelea y fue y nos dio nos dio resultado por eso no sé he visto del onceavo y doceavo no más de la pelea y no porque sean los más chingones ni nada no lo he visto y veo cuando dan el resultado de New que hizo una pinche cargada cantiera dije pero bueno pero nunca nunca pues sí se hizo la revancha y todo pero antes de como que hacerla de Pedro Fernández o alguien oye ¿qué fue con esa decisión? no nada porque si yo la he visto varias veces así como que sin volumen ya sabes que cuando juega la selección no se vuelve director técnico casi así la veo vamos a verla no sin volumen en volumen y en cantidad en todo le gané en todo le ganaste no sé te digo no sé no creo que millones de personas estén equivocados ¿no? a tres jueces que fueron los que le dieron el veredicto el resultado o sea están equivocados los jueces porque no puede estar equivocado millones de personas ¿y del resultado? por ejemplo esperamos si ves que perdiendo sales ganando ¿dónde pasó eso? es lo que pasó en esta pelea igual con Corrales la primera así fue porque sí fue de mucha polémica de hecho la prensa se hizo un desmadre después de que se acabó la pelea en el casino todo ese tipo de cosas hubo pleito entre los los negritos los mexicanos un desmadre que se hizo fuera de la arena ¿por la decisión? sí por la decisión polémica que hubo ¿y qué se siente? a ver saber dentro de tu corazón que no es ¿qué? 40-0 dice 50-0 que no es 50-0 sino que tiene 51 tiene ese granito ahí que se llama José Luis el temible castillo no pues se siente chingón o sea porque supuestamente él mismo se considera el mejor en la historia ¿no? y como dices tú estar el asterisco ahí como que como que no o sea que chingón o sea quieras o no siempre va a llevar cargando mi nombre él sabe ¿no? él sabe o sea sí 50-0 pero te ganó José Luis Castillo y ya empieza a despotricar el chingón loco ¿no? pero es bonito porque pues igual mis hijos mis nietos o sea lo ven bueno no tengo nietos todavía no lo van a ver chingón empezó también me tienes espantado güey los nietos no estoy muy joven 50 años no son nada te vuelvo a repetir acuérdate cuando tienes ciento hasta los 50 si eres mi sobrino sí no eres su abuelo eso sí como debe de ser no sí porque realmente en toda la historia del boxeo mundial tiene que salir José Luis Castillo sí oye pero y Castillo siempre estás ahí y ahorita ahorita ya están haciendo las exhibiciones me van a buscar al pinche al pinche Mayweather para pedir una exhibición y me caigo en el round que quiera depende de lo que paguen hasta convulsión y caigo con el pinche guante no hasta convulsionando sí porque él sí las agarra bueno no tanto que las agarre de a de veras pero por los youtuberos los con los que ha hecho pues no claro no no está como por ejemplo ¿por qué se aventaría hacer una exhibición con él? sí son exhibiciones a ver champs por favor todos los que se van a meter a las redes sociales en YouTube en Face José Luis Castillo está puesto para Floyd Mayweather por si por si quiere sacarse la espinita en una exhibición ¿y cuántas exhibiciones has hecho? como cuatro fíjate ¿y qué tal? y está pendiente una bien fíjate bien hice una con el Siri vamos a tres entonces una con el Siri otra con la zorrita Soto con el maestrito maestrito López ¿y quién más chingado? chingado chingado ¿y en dónde? ¿y en dónde? ¿y en dónde? Mexicali con el maestrito Tijuana con la zorrita y Rosarito con el Siri ¿y qué tal? ¿qué tal desempolvando toda la maquinaria? bien fíjate o sea bien o sea se siente diferente pues igual ni he entrenado para las pinches exhibiciones y aparte ¿cuántos grandes no? 16 sí sí pero estamos como estamos platicando ese pinche flashazo te pega el chingado pero no fíjate y a veces me dicen oye ¿por qué no pelear? chingan a su madre que voy a pelear exhibición sí como dices igual entrenas a medias no he entrenado ni una ¿neta? neta nada ¿de cuántos rounds? con la zorra fueron tres con el Siri fueron cuatro o cinco pero más cortitos los no si todos los de exhibición son dos por uno no con la zorra fueron las tres normales no manches sí y con el maestrito fueron cuatro también cuatro o cinco no recuerdo sí sí pero andaba como los pinches pescados jalando aire por la boca pues nada más en México porque fíjate que en Estados Unidos son seis rounds seis y en Inglaterra son ocho ocho dos por uno de descanso pero no puedes hacer menos en una exhibición bueno pues cada quien o las comisiones cada quien tiene pues te digo en Estados Unidos aquí está bien tres rounds pues de por ciento ya está loco sí y por ejemplo las tres excepciones que ha hecho la ha hecho sin careta sí vuelve a lo mismo o sea fuimos boxeadores profesionales son guantes más grandes pues chingados digo con careta como que no o sea bueno pero pues cada quien los respeto a los que se vuelven careta incluso la última fue el Mexicali fue ahora en noviembre diciembre noviembre con el maestrito ah fue apenas sí sí y el maestrito subió con careta y me dice te lo vamos a poner la careta no a mí no me ponga nada yo soy hombre no payaso le digo ah como el este el rey ¿cómo se llama el rey Martínez? con todo menos miedo somos hombres no payasos y ya se subió el maestrito sonó la campana y no no quítame la careta se pone muy chingón me dice el güey oye dice en la panza no me pegue porque estoy malo estoy herniado o sea que chingado pégame en la cabeza pichicuerpo así está güey la pichicabecita como el micrófono no por eso te dijo sí a huevo y no pues le trataba de pegar por los por los lados por los costados sí no pero estuvo estuvo bien oye pero con la zorrita está altísimo ¿no? para la división que peleaba sí está como de mi estatura güey un poquito más alto por eso un poquito más alto y se mueve bien el loco todavía está enterón oh sí como que se mantiene activo ¿no? sí y el pichiciri pues da igual que el que el maestrito está bien gordo pero también muy fuerte sale a presionar muy fuerte pichicholo pero está chido ¿no? porque es una exhibición baja la foto con la gente que no les tocó verte que no les tocó verte ¿no? sí yo aquí les he dicho no esperen putizas no no son exhibiciones sí 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 no pues es es un espectáculo pero o sea no es una obra de triatlón tampoco ¿no? pero pues chita chingazo pero hasta ahí no no va a tratar de arrancar la cabeza ni mucho menos ¿no? pero hacer un buen un buen show oye regresando al tema de Floyd Mayweather tus chavos no te han preguntado no te han dicho porque pues ya la internet te dice todo ¿no? y realmente si tú buscas dicen robo para José Luis Castillo o sea por donde le vean y para la página que se metan te mencionan como que te robaron ese día sí los dos fíjate el de 15 y el Emiliano de 15 y Rodrigo de 12 Rodrigo no no sabía tanto Emiliano pues está un poquito más grande ya medio sabe y ya cuando coincidimos con Mayweather en Las Vegas y todo eso que fue a saludarme y todo ese tipo de cosas emocionadísimos y pues ya ahora sí saben porque bueno sabían leían o escuchaban pues a mí nunca me han preguntado o sea nada igual tanto Emiliano como como a Rodrigo les encanta el básquetbol y según quieren ser basquetbolistas y ahora cuando salió el Andy Ruiz en la revancha con el Joshua que ganó como 11 millones no sé qué tantos millones ganó andaban no eran entusiasmados ahora quieren ser boxeadores porque ganaban mucho dinero pero no ya se les pasó la fiebre y bueno y los mayores pues sí sí medio les tocó ya con el tiempo pues saben que tienen MyWear y esas cosas así que te respeta Floyd de aquí en cualquier parte porque sabe que ese esterisco va a estar ahí ¿no? sí sí claro ese punto rojo como dices imagínate catalogado digo de haberte levantado la mano ese día puta catalogó como el mejor porque él se cataloga como el mejor del mundo ¿no? sí sí y te digo independientemente de que hubiera perdido conmigo o otra pelea es un boxeador que que ha hecho cosas extraordinarias o sea fuera de serie el vato pero no le no le mancha porque por ejemplo bueno Rocky Marciano se retiró invicto 50-0 por eso es 51 quería romper el récord de Rocky Marciano pero por ejemplo no sé Mike Tyson perdió Chávez perdió y son boxeadores extraordinarios o sea no te quitan no te hacen ni más ni menos o sea no es que aparte dicen que el mejor boxeador es el que se cae y se vuelve a levantar ¿no? sí claro porque pues que no pierdas pues bueno bueno también eso es difícil de hacerlo nada más mexicano fue el Ricardo López Ricardo López sí sí y que no le dan el reconocimiento que se merece la neta será por el peso pues será por el peso pero no yo creo que a lo mejor por lo mismo vamos a decirlo así cohibido que es él porque la chiquita más o menos su peso y es más conocido la chiquita sí pero te voy a decir ¿por qué? porque la chiquita hizo carrera en el foro en el foro pues un chingo de paisanos que tenemos ahí y son los que por lo regular te van colocando ¿no? y Ricardo hizo más en Japón a Oriente Japón y todo por allá y después regresó a México y era la que tuvo con con este cabrón de que lo mandó a la lona Rosendo Álvarez Rosendo Álvarez entonces yo creo por eso pero imagínate se retiró invicto no sé cuántas defensas yo tampoco ni cantas pelas aquí lo tuvimos de invitado fíjate que sí me apantalló porque se habían estudiado el hijo de la chingada me hablaba de libros y de todo y yo puta madre ¿a qué le digo? no pues yo leo el libro el libro de vaquero se ponte ahorita casi 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 ya le iba a decir no chingas yo eso pues no como dice la frase del libro no sé quién o sea siempre has tenido bien estudiado pero yo creo que ahora como da pláticas pues se documenta más ¿y tú no te has dado el gusanito de dar pláticas? me han invitado y sí he ido pláticas pero sí hablo como pues como uno habla qué chingos va a decir ¿pero qué te ha visto una hora, hora y media dando el mensaje? una hora ¿por qué chingos tan letrado? o sea porque muchas veces eres muy letrado y marcas su deseo y en cambio eres de barrio te identificas más con uno mismo pues hablando el mismo idioma ¿no? sí, sí, claro porque si esto casi me apantalló y pensé ya casi me puse es más puse aquí como cien veces soy un pendejo ya se le voy a enseñar cuando terminé no, la mamá estoy bien si es Ricardo pero así como él que digo no es el reconocimiento pero pues el tuyo está plasmado en internet José Luis Castillo vencedor de de Floyd Mayweather pero pues derrota ¿qué te deja ese como enseñanza primero y después nos vamos a la segunda pelea que nos platiques si ya no le echaste las mismas ganas o qué pasó? pero primero ¿qué te deja la primer derrota? no, pues una frustración muy grande como te decía porque uno hace su trabajo ¿no? se concentra un mes y medio dos meses alejados de la familia preparándote con la ilusión de defender tu campeonato que era el campeón para que y hacer el trabajo hacer un buen trabajo arriba del ring para que los pantalones los hombres de pantalón largo como te decía te roben la pelea o sea que no vean lo que vieron millones de gente o sea una frustración muy grande o sea independientemente de que sea Mayweather o que sea es perder tu campeonato o sea lo que ganaste con tantos sacrificios es perderlo una pinche frustración muy grande o sea y de aprendizaje pues que te puedo decir que me dejó de aprendizaje a la madre o sea pues no sé que eso me enrate los pinche jueces en Las Vegas bueno en Las Vegas es normal se acaba de suceder este lo machengo con Tán ¿la viste? sí yo vi la tarjeta y como que le di dos o tres ronzas y vi porque levantó mucha me dio mucha polémica y bueno dije voy a ver que casi no miro box te digo casi no miro box ni las tuyas por lo que estoy viendo ni las mías ¿por? no sé no me gusta yo siempre he dicho y te lo voy a volver a repetir si yo fuera un espectador común y corriente o una persona común y corriente yo no pagaría un boleto para ir a ver a José Luis Castillo o no lo hubiera pagado porque las poquitas veces que me he visto no me gusta o sea no manches corrales yo sí vi las de corrales no sé digo no lo pagué pero me agarraron mi boleto sí 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 no independientemente pero te digo no sé no me gusta yo no pagaría un boleto ¿por qué? porque piensas que no es espectáculo o qué o no sé o se te hacía muy simple muy monótono muy tosco no sé no más lo que lo íbamos de afuera dabas un chingo de espectáculo sí oye ¿qué pasó con la pelea del Hatton? ¿te acuerdas? con el Ricky Hatton el Ricky Fatton ¿te acuerdas? sí como chingando te fui a decir oye güey perdón voy a seguir con el con el con el con el con el fíjate te voy a rezar la 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 respuesta te voy a contar la segunda respuesta que hiciste con el con el Mayweather y ahorita decidimos con la la de Hatton que es muy similar las dos son muy similares las las la por qué perdí eh estaba entrenando en Toluca para la pelea con con Mayweather la segunda yo estaba casado estaba casado y tenía mi novia ah cabrón le voy a estar haciendo más mi ídolo uy con la chingada esperate y estaba casado eh mi novia vino a a Toluca estuvo una semana se regresó a a Mexicali y ya duré no sé veinte días más acá en Toluca me bajo faltaban no sé diez quince días para la pelea con 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 Mayweather me bajo a Mexicali y voy al departamento pues tenía 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 llave del departamento de la novia dijo la chingada hostia pues miedo lo voy a mandar esas camisas tuyas pero síguele ok y total que había unas chingadas fotos y las me puse a verlo porque no estaba y resulta y resalta que que la novia que tenía tenía otro cabrón y se casó con el vato güey no se casó con el vato en el paso se casó con el vato y ya después llegó y empezamos a discutir lo que tú quieras y ya me fui para Las Vegas y llegué llegué moralmente eh sí sí porque siempre tienes bloques con sí sí madriano madriano y del primero al que era octavo décimo octavo décimo no recuerdo llego a la esquina llego bien frustrado no sabes que me va pegando una chinga este cabrón no no va muy pareja que este que el otro apriétale un poquito no no me va pegando una chinga yo mismo me me desmoralicé no sé y no sé si en vez de apretar bajé bajé y fue cuando me ganó un poquito más claro Mike Weather sí porque en ese sitio también le he visto y pues yo también por eso le quería preguntar porque qué pasó pues en la primera un pinche peleón encima y encima y lo sentí así encima y en la segunda como que la estamina te vi un poquito pero bueno eso fue pero bueno ni modo y por ejemplo con la con la con Ricky Hatton Ricky Hatton digo no le quito méritos buen amigo buen boxeador que iba al Choca también dije lo voy a me lo voy a chingar porque bueno equis cosa resulta y resalta que estábamos Toluca fuimos a Tijuana Toluca duramos un mes nos vamos a Tijuana 15 días tenía que regresar a Hermosillo por mi visa de trabajo y la digo ah voy a por la visa de trabajo fui a la visa de trabajo y y llego a la casa también y cuando entrando a la casa está el recibidor y estaba una foto de mi señora en ese en ese momento mi señora y yo dándonos un beso en la boca y llego chico no está la foto y cosas así y ya descubrí también que me ponían los cachos que ponían los cachos igual me regresé a Tijuana y recuerdo recuerdo muy bien parece que fue ayer le estaba pegando a la pera porque me gustaba me gustaba mucho pegar a la pera la pera loca y le estaba pegando a la pera y me ponía a llorar y me dice ¿qué tienes? no, no tengo nada ¿qué tienes? nada no, me dice deja eso vete a bañar y ya pero desmoralmente y y ahí con 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 Hatton pues no podía rajarme o sea el miedo que le pegar un putazo a la pared y me chingaba la mano o algo así porque por lo que hablábamos ahorita de las demandas y y llegué y no le quito mérito a Hatton o sea el vato me pegó un gancho que me dolió que me pude haber levantado pero yo no andaba bien emocionalmente no eso es los pelos con las mujeres eso es el peor que puedes tener para llevarte a una pelea sí sí por eso nosotros los boxeadores decimos ¿cómo viene? bien física y mentalmente pues o sea tienes que ir física mentalmente muy bien porque si no te estés súper preparado de nada te va a servir sí fíjate que sí ahorita que te escucho por lo regular que nada tener esas derrotas esas peleas difíciles es porque has tenido un pedo o con la dueña o con la novia sí sí pero no funcionas no haces lo mismo porque estás como que pensando queriendo solucionar dos cosas arriba del ring que está medio cabrón sí entonces ¿qué hubiera pasado si no has tenido ese pedo con Hatton por ejemplo porque se te prestaba para tu estilo y de ahí sí y de ahí de esa pelea con Hatton se podría decir que se me acabó mi carrera boxéticamente porque ya vine para abajo prácticamente sí porque yo me acuerdo que bueno si te acuerdas que hablé contigo que te avisaba oye voy a subir con Hatton sí sí y dice no hay pedo pues es tu compa tú yo me sentía matado en la esquina y yo así como que decía puta güey qué van a decir no así es esto te digo y de ahí se me vino para abajo ya me daba igual si ganaba perdía normalmente casi ni entrenaba cuando operan peleas importantes ya después me valía madre estaba peor entonces ¿en qué momento sentiste que ya Luis Castillo era momento de decir pues ya estuvo cuando me ganó el Maromerito creo que fue la última pero no tenía pelea del Mexicali ya dije estuvo me pegó un chingazo un volado un volado de izquierda que me me puso mal y es la única vez que me han puesto mal fíjate y dije pero aparte no habías preparado bien quiero suponer sí no 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 yo he preparado dije no sabes qué ya estuvo chingada su madre está mi mamá mi mamá y llorando no sabes qué ya estuvo hasta que vos esta chingadera ya estuvo esa fue la última sí creo que sí fue la última o sea no tuviste una despedida una de que dijiste esta y me voy no como que de ahí va a pasar y me sufrieron con Rusla por Monico me pusieron buena lana dije pues chinga su madre y estaba muy buena la pelea hasta el cuarto round en el quinto me cansé dije no chingada su madre aquí se acabó y y se podría decir que me eché un clavado sí digo aquí me exponía muy fuerte muy fuerte y pegaba muy 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 duro también pero estuvo buena la pelea no 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 los rounds que duró sí no si hubiera tenido condición estuviera bien hubiera sido una pelea no fácil pero si lo hubiera sacado entonces te preparaste a medias o qué sí a medias no le daba la 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 importancia o sea ya me valía madre si ganaba o perdía y ya fue la la última y ya los años fue cuando dos tres dos años después fue cuando me metía a la a la grilla a la política una que dijera ya me voy a despedir mi hermosillo no tuviste chance no y me han dicho o ya no quisiste más no me han dicho no ya no quiero y ya me dice mucha gente oye te ves muy bien porque no sigo boxeando por lo mismo porque estoy bien porque no quiero no quiero terminar como el maestrito López saludos a Durango sí saludos a Durango si se le decía si se le va un poquito al güey aquí lo tuvimos se le va así lo dejó Jory Boy pues fíjate que eso y su vida que llevaba y la pinche vida de desmadre aquí no la platicó y sí una vida bien cabrona güey pero está bueno porque fíjate que aquí le sirvió un poquito de trampolín porque empieza a dar pláticas motivacionales que bueno platicando lo que le sucedió que sí ojalá sirva de ejemplo lo absorben las los jóvenes las nuevas generaciones absorben algo de lo que les deje huellas en eso pues algo que no debes de hacer sí y no nada más en el boxe en la vida en la vida en la vida común y corriente y desde tu perspectiva ¿cómo evolucionó el boxeo mexicano? ¿qué ves? ¿no hay tantos boxeadores o campeones como había en tus tiempos? ¿o lo ves diferente? ¿más moderno? ¿o casi no ves box? por lo que veo casi no veo box pero lo poquito que veo todo evoluciona ¿no? todo evoluciona pero por ejemplo veo los chingados entrenadores con no sé cómo chingados se llaman los gusanos que le están tirando por las pendejadas esas chingadas esa es para nadar cuando aprendes a nadar anda así cuando aprendes a nadar sí, sí pero estas chingaderas como digo pero bueno les he dado resultado y ahí está ¿no? o sea que el museo mexicano ¿cómo ves actualmente? a mí me gusta más el entrenamiento vamos a decirlo a la antigüita como lo entrenábamos nosotros o sea manoplas gobernadoras ese tipo de cosas pues o sea y ahora que no que puro chingadero bueno acuerda que al gran campeón mexicano le gustaban las manoplas si no le gustaban las empezó a hacer con este oye ni el costal y ahora se le iba pegando el costal ¿no le gustaba el costal tampoco? que era pura pera fija pura pera sí y a mí otra se la pasa pegando el costal pegando el costal ay corre que qué hora yo te lo corría es lo que le digo güey estás mejor que cuando peleabas estás súper delgado está bien sí pero le pega más a la banda a mí la banda me da hueva la neta sí porque estás en el mismo lugar sí en el mismo lugar yo pienso que se me para el tiempo yo a veces a veces corro que muy poco no pero lo que sí hago mucho es caminar y me gusta mucho caminar o sea vas viendo cosas así pero la banda me da flojera sí porque no te mueves no te mueves sí estás en el mismo no está medio cabrón y actualmente qué división crees que sea la más picuda yo creo que los ligeros están todos ahorita pues tú estuviste en ligeros ¿no? sí bueno el Giorgota Davis el Genny el Machenko todos ellos o sea pienso y creo la más cabrón sí por Dios lo ligero qué hubiera pasado si te encuentras en estos tiempos con esos güeyes me hubiera peor una chinga está bien cabrón está bien cabrón no creo por tu estilo porque pues ahí también está este el Pitbull el Pitbull que tiene un estilo no similar un poquito más rústico que tú pero va para adelante un poquito más rústico tú ibas para adelante pero sí moviendo la cintura diferente no hay cintura pegando el cuerpo y él es un poquito más a los volados siguiendo con la cabeza por delante como si estuviera nadando casi casi así muy fuerte muy fuerte yo creo que eso es lo que le da confianza de poder entrar así pero no manches pinche división está bien perra está bien dura sí muy dura y como dices tú qué bueno que no me tocó ese tiempo si ves que la luna de fuera así dices no man te ataba madre que ya pasó mi tiempo ¿no? ¿quiénes consideras que son los mejores boxeadores del momento y en los estilos qué te parecen? puta madre ¿de México o del mundo? no de México no tenemos muchos como que no hay fíjate o sea por ejemplo el gallito Estrada un pelea abrazo pero desgraciadamente no lo supieron llevar no lo han sido llevar un talento desperdiciado y se lesiona cada pelea por eso deja mucho tiempo ¿no? se lesiona por las manos por lo mismo yo hablé con con su entrenador con Alfredo Alfredo Caballero y le digo Alfredo le digo la estás regando porque tú lo vendas a lo mejor lo estás vendando mal contrata a un cabrón que sepa vendar que sepa vendar paga no que sí pero muchas veces nos gana el ego si no dejan meter a nadie si nos gana el ego y bueno ahí están los resultados ahí están los resultados ni bolas nada bonito por ejemplo a mí me entrenaba don Rómulo la gran mayoría de las peleas no me gustaba como vendaba don Rómulo a mí no me gustaba me gustaba más el Tiburcio ya se traía el Tiburcio para que me vendara o sea o tenía Julio Yáñez también y también vendaba muy bien cada vez no estaba Tiburcio estaba Julio pero o sea tienes que cuando te sientas a gusto pues o sea don Rómulo vende muy bien pero no me gustaba su vendaje y te digo y en este caso Alfredo se debe dar cuenta de que está algo está haciendo malo está haciendo algo malo o sea y yo ya le dije oye contrata a alguien no que sí que esto y lo otro pero ahí quedó y de los buenos de los boxeadores pues no sé el Gallito Estrada es un peleabrazo pues el Canelo que mucha gente no le guste aunque mucha gente no le guste yo no sé por qué dicen que que no les gusta que no da peleas que este que el otro pues Ricardo López así era era muy técnico Ricardo López muy técnico Ricardo López quien más pues el pitbull te llama la atención porque va valga la redundancia como perro para enfrente pues el pitbull el zurdo se esperaba mucho más del zurdo Ramírez si aquí lo tuvimos algo pasó nos decepcionó algo pasó pero si hay talento que a lo mejor no hay la difusión para todo que se le lleve el Canelo absorbe toda la difusión que le deben dar más a los otros boxeadores pero pero si hay talento aparte pues México siempre tiene una bandera Jaime Munguillo por ejemplo nos debe una buena pelea o sea porque lo han sabido llevar lo están llevando muy bien pero pues ya es hora como le exigimos a ese al Canelo ya es hora de soltarlo con los tigres con los leones sí porque ya se cuenta que él estaba negociando creo que para pelear con Bivol y Bivol dijo pues quién es sí sí bueno a lo mejor entre comillas Bivol lo hubiera visto del otro lado pues es una pelea fácil chinga su madre y hubiera visto pues ese estilo mexicano va a dar espectáculo me va a buscar no sé algo ¿no? algo sí pero estaba ya que estábamos esperando que iba a pasar pues es que creo que es la mayor promesa que tenemos otra en ese peso ¿no? sí está chavito pega bien bueno digo a mí desde que le cambiaron el estilo aquí lo he dicho la neta me gustaba más como era antes había que hacer unos ajustes pequeños pero dejarlo que buscara el pinche no como era ¿no? pues sí pero bueno te volvemos a lo mismo por ejemplo si yo fuera entrenador me llega el gallito Estrada pues el gallito Estrada su estilo es ¿cómo se llama? es moverse o sea que se mueva la cintura y me llega el pitbull el pitbull sigue siendo para enfrente bueno vas para enfrente pero puede tratar de mover un poquito más la cintura no tratar de cambiarle el estilo o sea modificarlo pulirlo vamos a decirlo ¿no? para que haga su pelea pero yo no sé por qué agarran boxeadores o te voy a cambiar el estilo te voy a hacer contragolpeador y digo no estoy hablando mal de Eddie ¿no? el boxeo de percepción cada quien lo vemos diferente como Eddie por ejemplo todos sus boxeados los quiere hacer contragolpeador no le digo a Canelo le funcionó a toda madre pero a Canelo como a Andy Ruiz lo quiso hacer contragolpeador no mames o sea chapito como el pico tiene que ir para enfrente es un pinche tractor a tirar chingazos pues o sea tiene que ver ese tipo de cosas ¿y no te ha pasado por la cabeza entrenar este meterte en gimnasio ser entrenador? me da hueva fíjate ¿no tienes la paciencia o te da hueva? me da hueva por ejemplo mi chamaco te digo anda boxeando y no le digo nada nomás a pa le digo peor sus peleas a pa le digo mueve un poquito más la cintura cuando estés entrenando en el pinche ring le digo pon las cuerdas crúzalas y como tonto jugando le digo yo hacía eso mucho me gustaba mucho hacer esas cosas ponía las en las cuatro esquinas ponía las vendas y calentaba y me aventaba cuatro o cinco rounds como de calentamiento y terminaba de entrenar y otros cuatro o cinco rounds de calentamiento me gustaba mucho mover la cintura fíjate para pesar que se tiende más suelto ¿no? sí, sí y es lo que le falta mucho a los boxeadores ahora o sea muy tiesos todos los boxeadores y te llegaba a llamar algún campeón oye no te gustaría o algo de plano no traes la paciencia no sé fíjate porque he estado hablando con el Alacrán con el Tyson Márquez el Tyson me dijo oye un paro entrename y le digo y le digo chino le digo chino no chingas le digo porque mira eres bien huevón le dices a la una por ejemplo llega como a las cinco porque le salió esto le salió el otro le digo tenemos dos buenas relaciones me voy a salir mal no, no me voy a poner las pilas pero me da huevón me da huevón la semana pasada hablé con el Berchel y me dice no te veo el lunes este lunes que pasó te veo el lunes en el museo porque andaba en en Mérida bueno ah no andaba aquí en Guadalajara estaba aquí en Guadalajara ah está bueno le chingas me hablo te hablo sí no, no ni hablé ni me habló y te digo Berchel por ejemplo Berchel yo sé agarrar a Berchel pues me digo se mueve se mueve muy tosco muy tonto dale mucha fortaleza en las piernas mucha fortaleza y enseñarlo a caminar wey o sea porque haz de cuenta que pones al Kiko Kiko que sale con el chavo del ocho le pone guante pues como se mueve así está Berchel y le has dicho no sí le digo y le dije Berchel antes de la pelea con Oscar Valdés le digo wey estás muy fuerte pero te agarra un cabrón más fuerte que tú que te eche para atrás qué vas a hacer wey no sabes moverte no sabes hacer pasos laterales qué vas a hacer sí verdad wey yo te enseño si quiera le dije no está bueno déjame decirle a Alfredo Cabrero lo entrenaba le dijo a Alfredo no 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 yo te voy a ayudar por ayudarte no iba a ganar nada sí a los profesionales pero tú como compa como compa le he dicho sí 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 entonces no hay que cerrar la puerta hay que ver sí 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 ahorita no no oye igual ahorita te digo que no pero igual es trabajo porque mucha gente trabaja no sé se me viene a la mente las fábricas muchas que trabajan en fábricas no les gusta pero pues tienen que estar ahí por necesidad por lo que tú quieras te digo a lo mejor no me gusta pero bueno chinga su madre no pero no está no está por demás igual como se dice en intentarlo sí sí o sea a lo mejor ya le le calo y a lo mejor esto es lo que lo que me gusta realmente o sea no me gusta el boxeo pero a lo mejor de esta manera sí enseñar es diferente en el boxeo no te gusta porque está como entrenador sí sí podría ser posible sí porque por ejemplo cuando estaba cuando era campeón hice la promotora como todos y hacía box y todo eso saqué al al Tyson Márquez ahora de los de tu sí yo lo debuté profesionalmente todo el Tyson Márquez al Tornado Sánchez que fue campeón mundial interino para descanse sí que para descanse o descanse en pardo ¿quién otros? aquí hubo varios varios al al hubo partida chilango muy bueno quedó nomás que muy vago y pues no hizo nada por lo vago sí traía una camadita muy buena fíjate de boxeadores pero eras promotor era promotor y apoderado de ello no te involucrabas de entrenador no nomás de veces cuando iba al al gimnasio él le decía cositas como tirar el ya habla derecho cosas así pues mover los pies girar este tipo de cosas pero hasta ahí no me involucraba mucho nada nada quién sabe igual y qué tal si resulta lo contrario no te gustaba igual y de entrenar tampoco pero pues sales bueno puede ser uno no sabe hasta que no sueltas sí tienes que tienes que probar para decir sabes que realmente no me gusta esta chingadera sí dices no tengo la paciencia es más mira yo creo que no estaría mal para ver este qué tal si el pinche temible saca el pinche porque a veces por ejemplo con mis hijos los más chicos a veces le dejan tarea una pinche desesperación no tengo paciencia a la madre a lo mejor así voy a estar en el gimnasio a lo mejor sí a lo mejor no no sé si no sabes de qué forma te apasione que tal si de repente dices ah cabrón no sabía que tenía las cualidades para ser entrenador sí sí porque igual por ejemplo yo no sé manoplear no sé manoplear pero lo que estamos hablando ahorita por eso se llama equipo agarras al manoplear agarras al preparador físico claro tú eres la cabeza porque por ejemplo don Nacho Beristain muy similar a Freddy Rush en qué forma muy similar que son más estrategas son más estrategas que están en el campo están en el gimnasio obvio Freddy Rush manoplea más que don Nacho pero los dos hacen la estrategia hacen ese tipo de cosas si ya en la esquina lo llevan a cabo el plan bueno sí son similares aparte tienen su equipo como esos manopleros cada quien tiene eso y crees que la forma en que se encuentran los boxeadores hoy en día en comparación de los estudiantes de los entrenadores ahorita que es más evolucionado más moderno te gustaba más la vieja escuela como lo mencionas me gusta más la vieja escuela igual más moderna porque ahorita ya hay más chingadera de que de vitaminas vamos a decirlo todo un poquito pero y antes pues nada échale chingazo a la vida México así es con la fichilla yodecta apestabas a pura vitamina pero era lo único que te daban sí lo único que daban sí macizo no está medio cabrón y qué y qué y bueno ya hablamos de cambiar de los entrenadores desde tu punto de vista que necesita el boxeador para ser considerado uno de los grandes de la actualidad pero quién perdón cualquier boxeador que ocupa un pinche boxeador para decir quiero ser considerado un mejor de la actualidad pues no es que ocupe sino que se encuentre un pinche boxeador con quien darse bien en la madre sí o sea el reconocimiento de la gente o sea igual lo importante de eso del boxeo es como los pinches políticos como los políticos mientras la gente hable bien o hable mal qué bueno que hable porque tienen encuentro en este caso mientras hablen bien o hablen mal de un boxeador pues qué bueno que estés ahí independientemente yo no sé qué chingado se gana con decir ay yo soy el más chingón que te ganas nada no pues uno no puede porque la gente es por lo regular la que te sí la que te te juzga te dice si no pero yo no sé por qué chingado se pelea no sé es que no quiero decir nombre no diga nombre no hay pedo pero igual voy a hablar de los viejos si Chávez si Olivares si Mantequilla nada porque fue mejor qué importa que haya sido mejor como decía Vicente Fernández no sé si Pedro Infante o Jorge Negrete o Javier Salí fueron mejor que yo pero yo soy lo que sí sé que yo soy el único que estaba vivo cuando estaba vivo es lo que pasa actualmente no puedes comparar a nadie porque pues son etapas son épocas y cada quien en su momento fuimos a lo mejor los mejores pero todo es pasajero hay que saber entenderlo eso pero si dejas buen legado si hay que dejar legado como te digo como te dije de mis hijos yo vine a dejar huella y hay cuenta que había una pinche y un chingo de huella voy dejando pero en este mundo hay que venir a dejar huella y huella positiva o cosas buenas no pues si como dices ya cuando tengas nietos pues todos van a hablar de José Luis por el aspecto de que hizo carrera chingona y por ejemplo temible por el nombre como te recuerden más José Luis Castillo o el temible me da igual fíjate abuelo eras temible no sé de repente para la muchachona le voy a decir y si si estás de respeto en ese aspecto si y por ejemplo si está carol yo lo que más respeto son mis hijos y pues el mayor tiene 30 años y yo nunca he probado de todas las drogas todas las drogas he probado y nunca me metí a las drogas porque nada más probar o sea como que pisi corre si 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 quiere por ejemplo lo voy a decir hace 15 días 20 días un mes a lo mucho le pego un paisazo de marihuana con el bueno sin nombre yo iba a decir sin nombre le pegaste un pichi cantante famoso que anda de moda ahorita y pero hasta ahí o sea no me la probé o sea así ah bueno ahorita que estoy disque metido en la política también mucha gente ah que eres bien ratero no le digo me daría vergüenza que te digo por mis hijos ay tu papá muy campeón pero pinche drogadicto tu papá muy campeón pero pinche ratero yo mis hijos yo soy su su ídolo me ven como algo chingón y me daría vergüenza que ay si tu papá muy vieja pero mi madre pero velo fuera si 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 a la cosa le van a decir ah tu papá bien desmadroso bien pedo bien esto pero hasta ahí o sea desmadre de sano no no pero así está ahí a toda madre la verdad que bueno pues digo desgraciada o afortunadamente cuando estás en lo más alto de la carrera pues te acercan de todo tú decides que agarrar y que no buenos malos y peores no y muchas veces no que no quieras agarrar o sea se va dando la relación se va dando las relaciones o sea no dices ay este güey es malo con esto no va a juntar pero ese malo a la mejor te hace un favor o oye es esto no sé te ofrece cosas cosas buenas y se va te va uniendo a la relación y van haciendo una una amistad a lo mejor no es tu súper amigo pero es una una amistad pero va creciendo sí porque en el boxeo te dejan muy buenas amistades y hay gente que nada más se te acerca a chingar ah sí que es la gran mayoría que es la gran mayoría y mucha gente que se acerca para tratar de de ayudarte ese tipo de cosas siempre uno está con la desconfianza este güey me quiere chingar y uno como boxeador se parte la madre solo arriba del ring pero no sabe hacer equipo con la gente de fuera ¿y qué hacías cuando se te acercaba la gente a nomás acercarse porque yo con todo el mundo me la he llevado bien o sea me acerca una foto esto sí como chingón por ejemplo a veces voy a hablar del del travieso y a ese le digo ah pinche travieso como eres mamón a ese está comiendo oye traes una foto ah estoy comiendo ahorita o sea sangrón o sea no mames güey cuando recién empezamos quieres que tú te reconozca ahora que te reconocen ya no quieres no mames güey no sí pero no dejan comer no chingón pues que tiene un cuento te puede quitar la pinche foto la pinche firma no te quitan en un minuto pero el travieso es medio especial también es mi amigo lo quiero la parece güey pero ah pinche travieso pinche stitch pinche stitch sí ya sé no se arregló la pinche gente no ya dice que le parece a Luis Miguel sí ahora sí se parece sí le decía le decía pero en lo viejo le vas a llegar el que la hacía de Víctor ¿cómo se llama güey? le decía oye es que el travieso es doble nacionalidad al chingado de Dios yo también decía ¿cómo? sí él es de mochi y sus dientes de fuera esa no mames güey el Adriano Uribe el Adriano Uribe sí yo pesadón con él cada que lo veía le cargaba la pila pero no es que sabes que pasa le gusta la farándula ¿no? sí más artista sí más artista trate más la farándula más andar ahí cosas que bueno yo siempre me a lo mejor le gustó desde que entró a Big Brother pues ahí le gustó le empezó a gustar esto es lo mío dijo el güey sí sí yo creo que de repente se cansa pero qué más bueno ya no nos quiso platicar ninguna anécdota con el gran campeón mexicano no pues lo único que me acordé nos platicó nada más una y se cagó de la risa porque se acordó como diez y no nos aventó esa entonces güey ya no nos aventó otra pues ahorita sobre la marcha una que te venga en mente a ver una que te cagues de la risa no no que que digas ay va a comprometer no no que te cagues de la risa no que volvió muy especial demasiado no pues fíjate que cambió sí yo cuando ha estado madurando yo cuando trabajé con él bien respetuoso bien 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 y fueron 13 años 13 al lado de él todo el tiempo todos los fines de semana sí no ya escupe la escupe Lupe otra pregunta sí le hubiéramos le hubiéramos este invitado un traguito de camino y todo se nos fue el rollo pues sí es pura pinche agüita como si no era crudo es que estamos a dieta bueno estamos a dieta güey qué viene para José Luis Castillo qué haces qué viene qué se espera la gente no sé pues uno uno pone y la vida dispone bueno tradicionalmente la política ya regresar ya no no sí quiero quiero ser candidato a presidente municipal de el año que entra el año que entra ojalá y y se den las cosas como lo estamos planeando ojalá y se dé digo pues es lo 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 más cercano lo más tangible sí se puede decir sí o sea lo que ya más o menos lo tienes listo y viendo para viendo para un futuro cercano en plática seguí con el en el partido y en el moncillo pero ahí parece que va va no te voy a decir que estoy al 100% seguro pero sí un 75% seguro pero puesto para así entrar sí sí claro a echar chingazos no todísima madre pues ahí nos tienes informados para saber para también pues ya cuando esté lo de la campaña pues mandar cámaras sí 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 y a ver si se escope un poquito más tú muy decente pues ahorita sí muy decente o sea me agarraste no la agarramos bajando del avión por eso no viene inspirado pues te puedo contar una anécdota de tu amigo y compadre échatela échatela que todas son buenas de ah no fue el travieso fue el pinche travieso otra vez acaba de salir de Big Brother y estábamos allá en la zona norte no estaba no no estaba el Eric no me acuerdo si estaba el Eric te echaré mentira no no me acuerdo si estaba el Eric estaba el travieso el madre quién más estaba éramos como cinco boxeadores güey y el Fernando Beltrán y llega una persona le dice el travieso acaba de salir de Big Brother oye traes una foto sí 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 se la tomó y ahorita llegaron otros cabrones oye traes una foto ah como chinga y se empezó a hacer un desmadre güey los vatos parecieron que eran mafiosillos o mafiosos cuidado si es un desmadre Fernando siempre había tenido seguridad tenía dos escoltas no sabes que vamos a la chinga nos sacaron en putiza y casi agarramos a putazo al travieso porque ay como eres mamón hijo a tu pinche ah pues sí pero luego en la zona norte en Tijuana sí la zona norte ya fuimos fuimos a la zona norte estuvimos por allá está chido yo pensé que estaba más pesadón que te crees se me hizo muy tranquilo bueno es que necesito invitarlo es Istacalco no ¿qué tal está Istacalco? sabroso dicen los chilangos oh ¿verdad? sí estaba y ese que no soy del otro lado pero fuimos a mi gimnasio ajá sentían que salían sin equipo güey ¿en serio? sí no o no pues que sí de la zona norte ahí ¿cuántas más pesaron? decime yo sí a mí me vengan a mí ¿ah sí? vamos a ver hoy a ver si es cierto regresaremos a Istacalco entonces ¿algo más que le quieras decir a la gente champ? no 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 que se quedó en el tintero ¿qué más? ya saben que va a ser papá yo estoy sorprendido gracias por el apoyo que siempre me han dado el reconocimiento no me queda más que agradecerle mandarle un saludo a mi madre de Tijuana a la reina de este castillo que está en Hermosillo besotes a mi princesa bueno es reina no es princesa no a Diana Hermosillo y a mi mosura que está en Empalme besos a las tres mujeres más importantes que tengan en la vida si nos da alguna les mandamos un saludo desde aquí desde Guadalajara gracias champ déjame sonar la campana no hay tres putazos porque éramos de diferente peso güey no no gracias a ustedes muchísimas gracias José Luis Castillo el temible recuerden temible no crean en el internet su amigo Marco Antonio Barrera un round más gracias gracias